Lo que era de esperar un incremento de las situaciones de crisis y por eso estamos convencidos de la importancia de avanzar en el despliegue de un plan provincial de salud mental que venimos planificando poder trabajarlo regionalmente. Cada región en la provincia tiene sus particularidades y hoy estamos aquí en la ciudad de Santa Fe en esta reunión de trabajo con directores de los hospitales generales, con el sistema de emergencia, tramando cómo vamos a fortalecer el sistema y ponerlo a la altura de la atención de nuestra población. Un diagnóstico que ya tenemos hecho desde el nivel central y que tiene que ver también además de esta atención integral con lo que nosotros decimos cerrar para abrir. ¿Qué implica esto? Tenemos una transformación de lo que son los sistemas de salud, de la no hospitalización, de no manicomializar a las personas y de esta forma empezar a trabajar a cerrar estas instituciones y hacer una integración de todos, que todos tenemos los derechos, para empezar a gozar de un tratamiento diferente. Yo no diría tratamiento, sino el tratamiento desde el punto de vista nuestro, digamos. Cómo tratar las situaciones, cómo abordar una crisis, cómo poder establecer esto que se ha incrementado en el abuso de consumo de sustancias. Entonces la idea es trabajar, conocernos, desarrollar estas tareas y que van a ir acompañadas de una capacitación, fundamentalmente para una asistencia.